Recordando a buen amigo, hoy le canto este corrido Paro rato por todos muy conocidos Su carácter y su estilo, corte final del amigo Y el valor se le regó a su madre Jugando peleas de gallos, amanecía el muchacho Fue la pasión y su vicio era muy grande Un abrazo pa' mi hermana, no se agüite mi carnala Sabe que de arriba yo voy a cuidarte A la niña de mis ojos, quiero que sepas un poco Que este loco nunca dejo de amarte Bella madre, me disculpas por esta vida muy trunca De tu lado, nunca quise marcharme A mi padre tan querido, quiero que sepas mi amigo Siempre fuiste el ejemplo de mis ojos Amigos de borrachera, no se agüite mi bandera Mejor abran una a mi salud Mucho pesar, amor, ausencia Pero la vida es incierta y el de arriba mi amor Y siempre será recordado compa ready Y puro estilo privado Les dejé muchos recuerdos No se olviden compañeros Que a la orden siempre estuve yo Quiero recalcarles algo sin que lo tomen a malo Pero esta vida fue la que me gustó Muy bueno pa' los vergasos Me gustó montar caballo joven Muy atrabanjado ese fío Jueguen peleas de gallos cada que yo cumpla años Y mi tumba llena de alcohol Ya con esta me despido No sin antes yo les digo No se agüiten mis amigos por favor Yo fui re de olea campos El ardillo tan dentado Siempre con una sonrisa en tu rostro Ahí nos vemos chavalada Y si es que agarran la jarra No se olviden llevarla hasta el mar En tu rostro